Organizaciones con propósito. Tres claves para tener organizaciones con propósito. Lo primero, hay que alinear el propósito superior de la organización con el propósito individual de cada persona. Segundo, tenemos que sembrar en las organizaciones el propósito superior porque sembrar propósito superior le da a la gente motivos trascendentes para hacer su trabajo y los motivos trascendentes tienen que ver con servir a la comunidad y trabajar por los demás. Y tercero, una organización con propósito tiene un gran logro. ¿Cuál? Y es que no solo busca el resultado económico, sino que trabajando en un ideal de perfección, de mejoramiento y de crecimiento, logra grandes resultados económicos.